Este es el auto de la Corte Constitucional, firmado por todos los magistrados, que permite suspender provisionalmente leyes que puedan generar un perjuicio irremediable. El magistrado ponente fue Jorge Enrique Ibáñez Najar. Este juez se conoció el auto de la Corte Constitucional que permite que el alto tribunal pueda suspender provisionalmente las leyes abiertas y manifiestamente inconstitucionales y que pueden generar un perjuicio irremediable y que pretendan eludir el control constitucional. La ponencia fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Este auto es considerado un avance de constitucionalismo colombiano. En la decisión, el alto tribunal argumenta que tiene la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, como se precisa en el artículo 241 o la misma. De acuerdo con el aparte, deberá decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios del procedimiento en su formación. A través de los años, la Corte Constitucional ha desarrollado múltiples instrumentos de protección y efectividad para efectos de la eficacia y oportunidad en la labor de hacer cumplir la Constitución. Tales instrumentos de protección y efectividad de la supremacía de la Carta incluyen la posibilidad de fijar los efectos de sus propias providencias, modular sus fallos, los efectos en el tiempo de sus decisiones, el juicio de sustitución y la correlación de asuntos en el orden del día, entre otros, informó el alto tribunal. En el pasado, la Corte había señalado que no procede la suspensión de normas como medida profesional. Sin embargo, el pasado jueves decidió actuar frente a normas abiertas o manifiestamente incompatibles con la Constitución, que puedan tener efectos irremediables o que puedan erudir el control ejercido por el alto tribunal. Es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos de un acto objeto de control. Dice el comunicado, le agradece siempre.